¿Qué le contesta el comandante Mono Jojoy a quienes afirman que pasó el tiempo de las armas? ¿Qué le contesta el comandante Mono Jojoy a quienes afirman que pasó el tiempo de las armas? Por eso los documentos de las FARC no tienen que reformarles, porque eso tiene que ver con la oligarquía y con los imperialistas. El día que la oligarquía colombiana deje matar a los colombianos, entonces hay cambios en ese orden, de resto no van a haber. La orden del presidente Santos es clara y simple, arreciar, arreciar y arreciar. El gobierno ha anunciado que continúa la guerra. Nosotros siempre hemos dicho no hacemos la guerra por la guerra. Lo que buscamos es eliminar lo que ha generado esa guerra. Quisiera preguntarle hoy, en su opinión, para dónde va la guerra, qué avisora en el futuro y la llegada de Santos como nuevo presidente del país, qué puede esperar de los colombianos. Santos, como continuador de una política proimperialista, oligárquica, continúa luchando por todos los medios para destruir la lucha del pueblo colombiano. Y nosotros hacemos parte de esa lucha. El pueblo es invencible. Entonces, la guerra va para terminarla en unas mesas de conversaciones, resolviendo lo que está planteado en los documentos de las FARC. De otra manera no hay acuerdos. Eso no se termina a tiros, ni a bombas, ni a misilazos, ni con aviones. Entonces, se termina con cabeza, pensante, con política, resolviendo lo que necesita el pueblo. Hemos nacido en un momento importante en la historia de Colombia, que tenemos la oportunidad de luchar por lo que nos pertenece. Nadie lo va a hacer por nosotros. Eso les quería decir en el día de hoy. Gracias, camarada. ¡Fillámoslo! ¡Contra el imperialismo! ¡Contra la oligarquía! ¡Por el pueblo! ¡Como par! ¡En el éxito del pueblo! ¡Como par! ¡En el éxito del pueblo! ¡Como par! ¡En el éxito del pueblo! ¡Como par! ¡Camos con rebeldía oriental! ¡Un fuerte aplauso! Gloria a los héroes caídos en la resistencia al opresor. Gloria a Raúl Reyes. Gloria a Iván Ríos. Gloria a los caídos en sucumbíos. Gloria a todos los combatientes que han entrallado su vida por la causa de la libertad. ¡Hasta siempre! ¡Aplausos! ¡Exito! ¡Aplausos! Testimonio histórico exclusivo hoy en Cartago a través de nuestro canal que tiene que ver también con esta intención de seguir quebrando las voces monoculturales respecto a estos temas tan delicados, como es la guerra civil en Colombia, como es la voz de los luchadores. ¿Qué hacía un hombre diabético de 60 años recorriendo las montañas de Colombia? ¿Se condice con esa idea de un hombre sanguinario, narcotraficante, cuyo único guía es el odio y el amor a la muerte? ¿Les parece? Un testimonio que por lo menos hace quebrar esa visión tan negligente y malintencionada sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Despedimos nuestro programa hoy con la invitación de Cartago y los amigos de Libracos. ¿Está bien ahí? Vos decime ayer. ¿Quedó bien? Me miro en el retorno y me doy cuenta. Estamos hoy compartiendo una edición de Andrés Clipán, libros que tienen que ver con la formación política en Argentina, Remedios que matan, la mafia de los medicamentos. Mientras vamos viendo la reseña del libro, yo les leo en la página 190, parece un testimonio que dice de cafetero a millonario. Fíjense las cosas que publica hoy Andrés Clipán en esta novedad editorial. Romano era un hombre con suerte hasta el 21 de junio de 1989, una semana antes de la asunción presidencial adelantada de Carlos Menem. Romano servía café y llevaba expedientes de una oficina a otra en la vieja Incotel. Luego fundó la empresa Oma, donde pegó su primer salto económico. El PAMI le pagaba en ese entonces 180 millones de dólares. Todas estas historias de funcionarios que se enriquecen con la plata del PAMI, la historia del saqueo del PAMI, están presentes en la mafia de los medicamentos. Remedios que matan. De Andrés Clipán, con esta invitación nos despedimos hasta la semana que viene con más Cartago. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!